¿Cómo son las expectativas, con las ilusiones de este 2023? ¿Van a defender el título? Hay muchas cosas que verdaderamente el AUCAS está empezando a soñar por los aficionados y libertadores. Siempre, siempre trabajamos por intentar estar en lo más alto posible. Hemos arrancado con tiempo, hemos fichado bien, estamos construyendo, necesitamos seguir progresando, necesitamos conectarnos rápidamente, pero vamos en el camino correcto. ¿Y la evaluación de los partidos amistosos? Difíciles, difíciles, pero de eso se trata. Si no te expones, no creces. Si nos hubiésemos quedado tranquilos y no hubiésemos generado tanto ruido, seguramente todo el mundo estuviese hablando todavía del campeonato que ganamos. Nosotros estamos pensando ahora en todo lo que viene por delante. ¿Propesor, las expectativas de este nuevo año? ¿Está bien? Acabo de responder. Sí, sí, estamos contentos, estamos trabajando y vamos por más. ¿Llegar más allá de la libertad o de la expectativa? Siempre, siempre. La expectativa es ir a más siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!